La revista Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Mundo Tuerca y Mundo Tracks, kilómetros adelante en información. ¿Qué tal amigos de Mundo Tuerca? Esta vez nos toca probar la nueva Jack S5 Turbo. Esta es una SUV mediana que viene con un motor 1.8 turbo cargado, suficiente como para llevar a una familia entera por todo el Perú y por la ciudad. Viene con caja mecánica de seis cambios más retroceso, con una relación bastante bien puesta como para andar en ciudad y en carretera con bajos consumos de combustible. En este modelo la camioneta viene con acabados en cuero, con un cuero bicolor, bonito, en negro y marrón. Tiene control de mandos al timón para el tema de música, tiene control de descenso y control de tracción que es extraíble en el caso que quieras usarlo de una manera más deportiva. La hemos llevado por la ciudad, es un carro hecho básicamente para la ciudad. Hemos hecho algo de rutas pequeñas cerca a Lima, la camioneta va bastante bien, frena yo creo que lo suficiente como para llevar peso que en este caso podría ser una familia entera. La posición de manejo es bastante cómoda para los que van adelante, atrás es creo que lo justo para una persona de hasta metro ochenta, entran cinco personas cómodamente. El espacio maletero también es un espacio mediano, no es muy grande pero tampoco es pequeño, puede entrar una maleta digamos grande con maletines encima. Viene de Congaro 17, perfil no muy alto como para las calles de Lima. Estéticamente es una camioneta con líneas modernas y algo robustas, si pueden ver ustedes la máscara que tiene una grande toma de aire para los radiadores y enfriamiento del carro. Tiene líneas suaves y bastante modernas con los faros que están básicamente ahora a la moda que son salidos como los que se muestran acá. Cuenta también aparte con luces de direccionales en los espejos que es algo cómodo para el que, sobre todo para el transeúnte cuando ve la camioneta venir, son bastante visibles a la vista. Cuenta también aparte con luces de direccionales en los que se muestran acá. Cuenta también aparte con luces de direccionales en los que se muestran acá. Mundo Tuerca y Mundo Trax, kilómetros adelante en información.